Hola gatillos, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy vamos a seguir para la parte 4 de las preguntas que estamos contestando juntos sobre México, ¿está bien? ¿Cuántas acertamos de 100? Entonces, estoy dividiendo los videos en 20 y 20 perguntitas para no quedar muy grande, así ustedes van respondiendo un día conmigo, contestando para saber cómo les va, si están viendo bien, pongo en los comentarios cuántas hasta entonces ustedes acertaron o equivocaron, si están viendo bien o mal, porque yo, por lo que creo, voy muy bien, entonces vamos ahora para las preguntas, ya de 61 a 80 y después de 81 a 100, ¿ok? Entonces ya está casi acabando, pero voy muy bien y quiero ver si ustedes también no olviden de dejar muchísimo like y de suscribirse al canal, si ustedes quieren me seguir en Instagram, el link estará en la descripción y también si quieren aprender portugués básico en 7 días, tengo un ebook que también está ahí en la descripción para que ustedes quieran saber cómo saludar, despedir, una conversación y al restaurante, pronunciación, tiene muchísimas cosas y vale súper si estás en Brasil o si hablas con alguien de allá, vale muy, mucho, mucho, mucho. Entonces, ahí, sin más de longas, sin volver al video. Pregunta número 61. Vámonos. ¿En qué ciudad se encuentran las rosas, considerado el primer conservatorio de música de América? ¿Quién sabe? ¿Reinosa, Zapopán, Morelia o Delicias? Yo voy a decir Morelia, pero no sé. ¡En Morelia! Pregunta número 62. ¡Vámonos! ¿Qué empresa estatal mexicana controla en su totalidad la industria petrolera del país? ¿América Móvil, SIGSA, FEMSA o Pemex? Con certeza Pemex. Sí. ¿Pemex? Sí. Pregunta número 63. ¿Cuál es la cultura que se desarrolló en la ciudad de Palenque? ¿Tolteca, Maya, Zapoteca o Totonaca? El Maya, con certeza. Está fácil, ¿verdad? Está fácil. Pregunta número 64. ¿Cuál fue el primer director mexicano en ganar el premio a Mejor Director? Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Luis Buñuel o Amad Escalante. Debería ser Guillermo del Toro. Hizo hasta Pinocchio, está señor buenísimo. Alfonso Cuarón. Pero no, no fue él. Pregunta número 65. ¿En qué año se celebraron los Juegos Olímpicos de México? 1930, 1954, 1968 o 1886. Yo voy a decir 1968 porque es una fecha muy importante para mí. En 1968. Un cumple de alguien. Pregunta número 66. La primera fase de la Guerra de la Independencia Mexicana fue dirigida por el sacerdote Miguel Hidalgo. ¿Verdadero o falso? Yo creo que sea verdadero. ¿Y ustedes? ¿Verdadero? Pregunta número 67. Vamos bien. ¿Qué paralelo divide a México en dos zonas climáticas diferentes? ¿El Trópico de Cáncer o el Trópico de Capricornio? Yo creo que sea el Trópico de Cáncer. El Trópico de Cáncer. ¡Ja, ja, ja! Pregunta número 68. ¿Cuál de estas bebidas mexicanas procede del ágave? Torito, tequila, tepache o pozol. Yo no tomo, pero sé que es la tequila. ¿El tequila? Pregunta número 69. ¿Quién fue el último gobernante de la ciudad del Imperio Azteca Tenochtitlán? ¿Awizotl, Moctezuma, Cuauhtémoc o Chimalpopoca? ¿Mocktezuma o Cuauhtémoc? ¿Cuauhtémoc? ¿Por qué Moctezuma? ¿Cuauhtémoc? Sí, porque Moctezuma murió, ¿verdad? Y yo vi una serie. Pregunta número 70. ¿En qué estado se encuentran las ruinas de Palenque? Chiapas, Durango, Zacatecas o Puebla. No lo sé, pero voy a decir que es Zacatecas. ¿En Chiapas? Chiapas. Pregunta número 71. ¿En qué año se dio la toma de Oaxaca? ¿1809, 1812, 1818 o 1823? Oye, sí, 1812. ¿Por qué me gusta el número? En 1812. Un momento. Si estás disfrutando de estos desafíos, te invito a suscribirte al Faro de Alejandría. Allí encontrarás trivias similares en un formato distinto y dinámico. Sin opciones. Estoy seguro que va a gustarte. En la descripción encontrarás el link para visitar. Ahí está, contesto a preguntas. Continuemos. Pregunta número 72. Muy bien, ¿verdad? ¿Qué hacen los mexicanos con la comida que llevan al cementerio al día de muertos? Fácil. ¿La entierran, la ofrendan al difunto y la comen, la intercambian con otras familias o la incineran? La ofrendan al difunto y la comen. La ofrendan al difunto y la comen. Pregunta número 73. ¿En qué ciudad se encuentra la famosa cueva llamada el Sótano de las Golondrinas? ¿Rosarito, el Pueblito, Veracruz o San Luis Potosí? Voy en San Luis Potosí. ¿En San Luis Potosí? Tengo que conocer. Mira qué profundidad. Pregunta número 74. ¿Cómo se llama el grupo musical tradicional compuesto por cuerda, canto y trompeta? ¿Comparsa, mariachis, bagualas o payadores? Los mariachis. ¿Mariachis? ¿O marachis loco quiere y baila? Pregunta número 75. ¿De dónde era Jaimito el cartero? ¿Tangamandapio, Tlaxcala, Irapuato o Tijuana? Tango mandapio, soy Tango mandapio. ¡Ay, Jaimito! ¿De Tango mandapio? ¡Ay, me encanta! Tengo que conocer Tango mandapio. Pregunta número 76. ¿En dónde se proyectaron las primeras películas con sonido en México? ¿Cine ópera, cine hipódromo, cine imperial o cine de las Américas? No lo sé, pero cine ópera. ¿En el cine imperial? ¡No! Pregunta número 77. ¡Vámonos! ¿Qué género musical folclórico es el más popular de México? ¿Ranchera, corridos, norteña o guapango? Yo creo que sea las rancheras, por lo menos que escuchen. ¡La ranchera! ¡Están buenas! Pregunta número 78. ¿Qué famoso cañón se encuentra en Chiapas? ¿El cañón del Colca? ¿El cañón del río Fish? ¿El cañón del sumidero? ¿O el gran cañón? El cañón del sumidero. ¿El cañón del sumidero? ¿Qué más había? Pregunta número 79. ¿Qué presidente de México es responsable del conocido efecto tequila? Porfirio Díaz, Carlos Salinas de Gortari, Gustavo Díaz Ordaz o Emilio Portés Gil. No lo sé, pero Salinas del Sal. Pregunta número 80. La última, de esta ronda. ¿Cómo se llamó la primera ciudad fundada por Hernán Cortés en México? ¿Zapopán, Oaxaca, Campeche o Santa María de la Victoria? Santa María de la Victoria. ¿Quién vio la serie? ¿Quién vio la serie de Hernán? Santa María de la Victoria. ¿Cómo les fue? Creo que yo perdí. ¿Me equivoqué? En tres. O sea, de 20 no está mal. Estoy muy bien. Respecto a mi historia, ¿cómo fueron ustedes? Pongan en los comentarios. ¿Fueron bien o fueron mal? Pongan ahí cuál fue lo que ustedes creyeron, ¿no? Que es la pregunta más difícil que no supieron. Entonces, esta es nuestra parte 4. Ya estamos llegando al final. El próximo video ya será la última. Entonces, quiero ver cuáles son las últimas preguntas. Si van a estar más difíciles o van a estar más tranquilas. Si ustedes quieren, también pueden hacer más videos así contestando preguntas. No solo sobre conocimiento aquí de México, pero conocimiento general o de Brasil. Si ustedes quieren conocer un poquito de allá. Porque sé que mucha gente no sabe, por ejemplo, cuál es la capital de Brasil. Por lo menos las personas que ya pregunté no supieron contestar la pregunta. Entonces, si quieren, pueden hacer otros videos así. Porque es muy padre, porque yo aprendo las cuestiones y las preguntas, ¿no? Que me equivocan. Y ustedes también de ahí aprenden cosas nuevas. Respuestas, si alguien pregunta ciertas cosas, ya sabe qué es. Entonces, espero que tengan les gustado el video. No olviden de dejar muchísimo like. De suscribirse al canal. Si ustedes quieren compartir para alguien, un amigo. Alguien de la familia, un extranjero. Para que contesten juntos, para que vean cómo están, compartan, ¿está bien? Si quieren aprender portugués, como les dije, el link estará en la descripción de mi e-book. Ustedes encuentran en Amazon, ¿ok? En cualquier parte del mundo que ustedes estiverem, encuentran en Amazon. Entonces, es esto. Hasta el próximo video. Bye.